¡Tucutún! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Tucutún! ¡Tucutún! ¡Ja! Hoy amanecí con mucha tos Cof, 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 cof Hoy amanecí con mucha tos Cof, 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 cof Y me pica mucho la nariz Sniff, 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 sniff Es un fuerte achís, achís Ahora siento frío y calor Brr, 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 brr Ahora siento frío y calor Brr, 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 brr Aunque tengo ganas de dormir, de dormir Me quiero divertir Estás refriado y te sientes mal Mamá y papá te cuidarán Si quieres ir a jugar Mucha atención debes prestar Glup, 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 blup, blup, blup Jarabe con limón Cof, 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 cof Para curar la tos Sniff, 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 sniff Sopita de maíz Y se alivia la achís Achís Glup, 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 blup, 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 blup Jarabe con limón Cof, 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 cof Para curar la tos Sniff, 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 sniff Sopita de maíz Y se alivia la achís Achís Ya no estoy refriado y no tengo tos Cof, 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 cof Ya no estoy refriado y no tengo tos Cof, 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 cof Ahora me siento mucho mejor, mucho mejor ¡Wiii! Me puedo divertir Glup, 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 glup Jarabe con limón Cof, 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 cof Para curar la tos Sniff, 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 sniff Sopita de maíz Y se alivia la achís Achís Glup, 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 blup, 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 blup Jarabe con limón Cof, 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 cof Sniff, 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 sniff Sopita de maíz Y se alivia la achís Achís